La primera canción en competencia que viene desde tierras cafeteras con un grupo que se propone difundir la alegría, el ritmo y también la euforia colombiana. País, Colombia. Título de la canción, Elisa la Alegre. Canta, Puerto Sabana. Ella era Elisa la Alegre, la que siempre sonreía, ella estaba bien contenta, siempre de noche y de día, la invitaban a bailar, las contentas se ponía, alistaba buena fecha y maquillaje se ponía. Ella era Elisa la Alegre, la que siempre sonreía, ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. Ella era Elisa la Alegre, la que siempre sonreía, ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. Si la vieras en la pista dirías que es profesional, ella mueve su cadera de una forma natural, todos los hombres. Todos los hombres le admiran su mirada angelical y ella siempre los construía con su forma de bailar. Ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. Ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. Ella era Elisa la Alegre, la que siempre sonreía, ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. Ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. Ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. Muy celoso de los hombres, que a Dios se la llevó y bailando allá en el cielo, con los ángeles quedó pero en la tierra dejó. Una diosa sin igual también mueve su cadera de una forma celestial. Ella era lisa al alegre, la que siempre sonreía. Ella era lisa al alegre, bailaba todos los días. Ella era lisa al alegre, la que siempre sonreía. Ella era lisa al alegre, bailaba todos los días. Muy bien, ahí estaba Puerto Sabana con la canción Elisa al alegre, representando a Colombia.